La sesión de hoy será intensa en cuanto a referencias macroeconómicas en Europa, pero también en Estados Unidos. Señalan los expertos de Bank Inter que en Europa es difícil prever la evolución de los índices de confianza, ya que si bien los PMI alentan al ostimismo, los indicadores alemanes muestran un descenso de la confianza de empresas y de inversores. Además, todo parece indicar que el dato en Alemania de inflación va a seguir nuevamente mostrando una nueva debilidad. En este entorno, Bank Inter mantiene que lo más probable es que los bonos continúen soportados con una colocación cómoda por parte de Italia y que la renta variable gane terreno a medida que el PIB de Estados Unidos confirme una mejora significativa. La encuesta de empleo muestre un registro en torno a 200.000 puestos de trabajo. La Fed mantenga el calendario de retirada de su programa de compra de activos y que los resultados empresariales continúen mostrando optimismo. Por su parte, en Portugal es probable que continúe la volatilidad, ya que VES podría seguir registrando abultadas pérdidas a nivel doméstico. Conoceremos unas buenas cifras de PIB y bastantes resultados empresariales. Ya han presentado BBVA, Banco Popular, ACCIONA, OHL, Endesa y Red de Eléctrica, entre otros. Y en bolsamania.com pueden consultar todas las cifras de estas empresas. Gracias. 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 Gracias.